va a ser difícil pero vamos a intentar que no miréis solo a Saren que si lo hacéis no pasa nada es comprensible a mi me parece estupendo que miréis solo a Saren es que wow por dios he jugado demasiadas horas al Max Gentleman han valido la pena todas y cada una de esas horas a llegar a este momento gracias por tanto perdón por tan poco bueno bienvenidas a otra sesión de Curse of Strat que es la sesión número 19 ya hemos estado juntos un tiempo prudencial a partir de ahora ya se pueden morir pero no va a suceder porque lo están llevando muy bien pero mientras tanto no sé en qué día estáis apenas sé en qué día estoy yo así que lo veáis cuando lo veáis disfrutad a los anuncios llevamos 8.500 euros gracias a vosotros cuando lo vean ya acabó todo podrían ser más sí que hay que anunciar si no sé ni lo que vamos a hacer en enero ahora te paso lo que me pasa a mí con Dragon Heist sorprenden yo he felicitado la navidad como tres meses antes he felicitado Halloween como un mes después es tremenda navidad bueno al fin feliz día de Andalucía comed mucho pan con aceite de oliva eso está guay porque solo lo van a entender los que sean de Andalucía puedes decirlo absolutamente todos los días puedo cantar el villancico que se canta en Canal Sur pero nada más que me lo sé yo así que va a ser un poco triste un villancico adelante con ello tenéis que ponerlo en Youtube para que tenga los coros angelicales de los niños pequeñitos y súper monos cantando por la navidad de Canal Sur que envidia sobre Asturias solo se canta una canción mucho muy a menudo y en contextos chungos mentira se cantan dos el resto es verdad en Andalucía solamente tenemos en Andalucía que tienes que aprender porque nos adoctrinan desde pequeñitos y tenemos que aprender también con la flauta dulce estáis andalustrinados nosotros nos enseñan canciones de Castro también pero tal yo no sé qué va a pasar en enero pero no sé seguro pasan cosas los fines de semana y va a haber el montar más débil probablemente hasta que vuelva a jugar yo y somos mucha gente pero no sé Rocío va a estar dirigiendo cosas probablemente probablemente pero fijo que está dirigiendo algo o participando en algo y como es muy guay tenéis que venir a verlo Rocío está totalmente en falla y estamos todos muy a bordo yo estoy muy a gusto igual los lunes ya está Areia no lo sé a lo mejor está Ed no lo sé y no probablemente está descansando Mon pues no sé cuánto tiempo se va a llevar descansando y los de Edos pues tendrán que acabar su trama o algo que no sé cuándo va a pasar me encanta porque sabemos un montón de cosas sí es decir literalmente no sabemos nada lo que es cierto es que los martes es totalmente desordenados lo de los martes es el staple eso va a estar ahí va a haber recios de lo demás no os puedo dar nada por seguro mirad la página web mirad twitter y ya está y supongo que solo me queda decir sí el discord y venir a discord tenemos un discord tenemos un discord que tiene un ambiente muy guay y deberíais apuntaros y venir y hablar de rol y meteros con el ciberpunk y y subir fotos de gatos y yo que sé que gracias por los que hayáis aportado apoyado compartido lo que hemos hecho en el mes de diciembre y todo el dinerito que hemos que hemos podido coger para el teléfono de la esperanza ha sido muchísimo más de lo que esperábamos y vamos a seguir agradecidos por siempre jamás ha sido muy bonito muchas gracias y con esto que es el mejor de los anuncios que podíamos daros vamos a meternos en terrenos algo más oscuros espero el aire se enrarece y el combate se retiene durante un instante tras la explosión marina sonríe con el arma humeante entre las manos y bianca se apresura a aprovechar la distracción creada para apuñalar a uno de los lobos ahora moribundo la disputa comienza a caer del lado de la familia cuando Doru es derribado por Amande al intentar llevarse a Irina volando gracias a la caída y en medio del caos generado Irina recupera su ser e intenta alejarse de Doru al que patea con violencia antes de refugiarse de nuevo tras las puertas la seguridad de la mujer parece dar alas a las contendientes con Mismila a la cabeza que descarga sin piedad por una serie de ataques que centran toda la luz a su alcance sobre él prácticamente moribundo en desventaja y rodeado intenta huir con el cuerpo líbido de pavor y vampirismo maldiciendo que solo él puede contener el mal de estas tierras pero pese a todos estos esfuerzos Sarvo se acaba dando con él y batándolo con Irina a salvo y Doru evaporado la casa parece dar un respiro de tranquilidad todo el mundo está vivo y ahora tan solo es el hambre la que acecha tras una breve conversación familiar en privado Collian Irina e Ismark se unen a un aperitivo con el resto del grupo ahora acompañados por Bianca y Marina pero el respiro no dura mucho cuando el golpeteo de la puerta les despierta de su ensoñación toques rítmicos contra la puerta criaturas que golpean casi más por instinto que por saber lo que están haciendo intentan entrar en la intentan entrar en la casa parecen cuerpos verduzcos grises lívidos en su mayor parte muertos hace ya mucho tiempo entre ellos los pequeños halflings que tan solo son capaces de susurrar una palabra Roy no recordaba todo esto bienvenides al asedio a la casa del burgo maestre ¿qué queréis hacer? dormir para siempre se puede arreglar esto lo hemos visto todo el mundo hemos escuchado todo el mundo estaban ¿estaban en la puerta aquí? ahora mismo estáis todos en la planta en la planta baja y podéis ver entre las astillas los restos los restos más o menos arreglados de la puerta veis dos criaturas más bien altas y otras las más pequeñas las más pequeñas parecen meterse llegar hasta el principio de la de la fila de la hilera intenta acceder a la a la cocina que hay vía ventanas en esta habitación en la cocina no es un problema de arquitectura que no haya ventilación en la cocina perdón es que no me carga el venta no sé por qué estoy intentando averiguar dónde estoy te puedo hacer una captura si quieres porque me he cargado mal la primera vez y se ha quedado pillado yo recuerdo que estaba me había enganchado con Irina y luego había salido fuera lo que no recuerdo es si había vuelto a entrar es de todo estamos bebiendo el vino bueno de es verdad vale sí es verdad es verdad con cristales demasiado demasiado tiempo entre partidas tío sí yo recuerdo que tenía yo había bebido de más sí es verdad eso no sé si afecta algo percepción con desventaja seguro que mi percepción es como esa gente veis que tanto Bianca como Irina se levantan de hoy como Marina se levantan de un salto y Marina comienza a apuntar ¿está en la puerta cerrada? ¿el qué? o sea como está la puerta cerrada está ligeramente afianzada pero insisten y el golpe trío es cada vez más intenso ¿cuántos hay? si alguien se pone podéis llegar a apreciar unos cuatro cinco tal vez ¿hacia dónde se abre la puerta? hacia dentro no hacia afuera yo me asomo como no me enter de nada y nadie me dice nada no te asomes o sea me asomo pero me refiero que para ver que está pasando ahí va pero ¿y esta gente? son están podemos intentar dejarlos uno a uno e ir acabando con ellos según entran ¿pero estas personas están vivas? he visto gente como ella no, no, no esto lo he visto en mi ciudad quizá los halflings podríamos retenerlos y ver si se puede hacer algo con ellos ¿han dicho Roy? ¿roy? sí me giro la vuelta así me doy la vuelta y miro a Roy no está ¿Roy? no está ¿que alguien busque a Roy? mierda voy a buscar a Roy ese Edward ¿me has podido fijar donde se ha ido? no en algún momento entre la comida y la aparición de estas criaturas habéis perdido por completo de vista Roy vamos a poner la mesa contra la la puerta hay que tapar esto y vamos y vamos a revisar el resto de habitaciones en cuanto dices eso ves a ves a Ismar corriéndose a apartar y colocar absolutamente todo lo de la mesa en sus sitios hombre la comida no se tira ¿eh? al suelo bueno lo podemos dar a ellos toma no me comas a mí tienes hambre como sopa de ajo varias de las extremidades empiezan a intentar colarse sobre todo en los en los Halflings que intentan buscar la parte más baja veis que trozos de ellos son rosas muy límpidos muy blancos como muy recientes y sin sin máculas ni heridas cicatrices sin apenas años vividos como si se hubiesen regenerado o algo así yo mientras están haciendo lo de la mesa yo voy a buscar por toda la casa de Roy vale espera eh Seska eh deja que busque yo a Roy tú vete arriba a la ventana de Irina puedes atacarles desde allí creo que es la única que puede atacar a distancia con un poco de eficiencia como voy a estar allá voy y me voy a voy a ir haciendo sus turnos cuando entréis en combate si queréis entrar en combate os meto en las iniciativas si no vais a atacarles directamente ahora mismo estamos taponiendo la puerta si intentan cosas pues habrá que pegar acuñeados ellos van haciendo sus cosas de momento es vamos a poner la la mesa para taponar la puerta yo si veo que empiezan a abren la puerta consiguen pasar pondré a disparar queréis que tiremos iniciativas ya traes a la vez que ellos no lo sé nos dejas taponar la puerta antes o no la puerta está taponada estaba ricada sí pero quería poner cosas como se están colando los bracitos pues poner la mesa también sí sí ponéis en poner la mesa vais a tardar un par de rondas que son 12 segundos mínimo vale sobre todo con Ismark más bien molestando más que ayudando ay madre mía pero yo no tengo no tengo mucha fuerza voy a quitar yo cosas con él de la mesa y las personas que son fuertes y grandes que pongan la mesa lo hacemos en dos veces colian y lino van haciendo vale vale yo creo que no me merece la pena usar abjure enemy porque vale queremos que entren o que no entren que es lo que queremos que no entren vale entonces si les vale pues entonces lo puedo echar porque me pone como acción puedo elegir una criatura para crear una tira de salvación y los un dead tienen desventaja si fallan la criatura está asustada y su velocidad se reduce a cero durante un minuto o hasta que alguien haga daño si tengo éxito no entiendo esto vale ah si fallan ellos vale eso y si tienen éxito simplemente no están en estado asustados simplemente su velocidad se reduce la mitad entonces así nos puede dar más maniobra aunque solo puedo no sé cuántas criaturas ahí fuera se lo puedo hacerlo a una por turno porque no me lo está poniendo como si fuese un hechizo así que supongo que es una acción abjure enemy ¿no? si me lo pone como que es una acción no lo pone como hechizo no lo consume así que puedo ir haciéndolo turno a turno que separen y vayan más despacio aquí te lo lancé de momento puedes ver dos vale más indiferente al que tenga pinta de ser más los dos más pequeños que son los halfling sabes que están ahí ah vale espera me dice si es channel divinity que es channel divinity tengo uno por si por descanso corto si estoy channel divinity y una acción y ya vale entonces lo puedo echar uno vale pues lo he hecho a uno vale me es igual a uno de los halflings a uno de los otros a uno de los halflings que se mantengan fuera que no mantengan fuera vale al que tiene más aspecto femenino o masculino quien parece más pequeño quien me puede dar más cosa intentar matarlo el que tiene más bien ropajes femeninos es un poquito más bajo vale pues ese quiero que se quede afuera vale eh que dificultad tienes eh doce tiran con desventaja ¿no? bueno pero espera empiezo yo no tiramos iniciativa no pongamos que estas acciones son las que hacéis a Mandy eh y la familia están con la mesa tú lanzas el abdure enemy ¿nos pide que tire algo? no tiran ellos si tiran ellos con desventaja ¿no? si porque son un death una salvación bueno igual es asumir mucho que son un death pero ah bueno vale vale son menos vivos bueno eh eso demoníacos y un death y si es wish saving throw vale sorry nada no la pasan no la pasan vale pues la mantengo fuera vale es que la hago la hago ¡atrás! ¡atrás! moviendo cojo mi mi símbolo sagrado alza el rostro muy hacia arriba no te llega a ver pero te oye tú lees una posición más más alta si la puedes ver y su rostro está totalmente ido como los lobos que visteis en la casa como las criaturas que visteis en la casa no gimen no gruñen no hay no parece haber ni siquiera una voluntad solo un fin solo un una actividad y se da la vuelta se da la vuelta y casi mecánicamente desaparece de vuestra vista parece haber girado está vacío vale ehm sag vos Jessica yo voy a buscar me doy eh guidance y voy a buscar a Roy y a mirar sobre todo comprobar que no ha salido de la casa que no hay ninguna puerta o ventana abierta o algo así que vale ¿hacia dónde vas primero? ¿hacia la entrada? eh sí a ver tengo que dar toda la vuelta por el me voy fijando de la entrada es si tienes que pasar por la despensa por el comedor y salir por la entrada hazme una tira de investigación ¿de investigación? estás investigando el paradero de Roy nueve ¿cuánto? nueve si iba a saber que era investigación se lo fue a la persona un poco más lista no sé vale sales te pones a mirar la despensa no hay huellas obviamente pero bueno estás de momento estás ahí estás buscando no encuentras ningún rastro que te pueda hacer pensar en ningún tipo de movimiento que haya hecho Roy o le hayan hecho a Roy a ver yo como lo enfoco para aprovechar mis habilidades también y porque sería lo putológico es que voy con un poco de prisa no voy parándome esto parece una huella de Halfling sino que voy con prisa sobre todo a mirar que las ventanas no estén abiertas rollo de por aquí ha salido alguien y por aquí puede entrar alguien o que no haya salido por la puerta dar un vistazo rápido cuando empieza a llover y tú estás recorriendo rápidamente la casa para ver si tienen las ventanas abiertas antes de empezar a investigar a ver si se ha escondido en algún sitio a ver si está por la casa rápidamente pues percepción entonces eso es lo que quería que tampoco se me haya salido mucho mejor pero por lo menos en percepción tengo un más 4 15 estás en ello te pones a mirar sales rápidamente al comedor miras por encima no se ha mojado la ropa de momento están todas cerradas las barricadas están en su sitio y parece que es un buen trabajo con ellas estás con ello yo voy a ir hacia la ventana de la habitación de Irina es donde podría ver a los a los bichos desde la ventana de la habitación de Irina podrías ver algo si no fuera porque está cubierta por una por una densa sí, gracias he decidido usar densa para facilitarme la vida por una densa capa de hiedra no me acordaba de que era esa ventana pero tiene sentido es la de trepar ya ya no hay desde que hay otros sitios que les podría ver desde que otra ventana es que se supone que las que las hemos tapiado sí claro o que la habitación en sí está inaccesible y lo habéis hecho muy bien viendo el tema voy a la habitación de Irina digo no no voy a ver nada voy a aprovechar que estoy aquí para ver si de casualidad está Roby vale hace una tirada de investigación a mí eso se me da bien y ha sido lamentable hubo un 9 desde luego no te parece que Roy esté aquí intentas manipular un poco la zona pero ves que la hiedra también ha empezado a recorrer un poco el suelo y conoces los efectos de la hiedra casi te pasas más tiempo preocupada intentando evitar zarcillos sueltos pero no no ves ni rastro de Roy abajo en la cocina empiezan a saltar astillas hacia vosotros colian Irina se tapan la cara no ha sido no ha sido nada no les ha hecho nada pero ya empieza a haber un agujero y una de las y una de las manos más altas empieza a palpar ahora sí iniciativas vale se me ha ocurrido una cosa terrible ay espera ¿dónde estoy? oh venga ya tengo un más nueve no te preocupes no te preocupes no te preocupes que ellos tienen un cuatro tengo tengo un diez pero es que he sacado un uno por primera vez tengo una buena iniciativa son dieciocho o sea un diecisiete oye eso está muy bien para una vez tampoco la necesito demasiado tengo una buena iniciativa voy a quitar las iniciativas porque me dio mogollón ahora sí voy a tratar voy a hacer una sola tirada por la familia y por Bianca y por los NPCs joder que panda de inútiles mejor nos apuntamos las iniciativas en el ya las podéis tirar o sea ya las podéis apuntar si queréis vale ok espera que la tengo que tirar aquí ya podría ser esto ya te digo ya tengo que cambiar por un por un diez tío vale y y Vale. ¿Roy también tiene que tirar o va a su bola? Roy va a su bola. A ver si falta esa bola. Es que no sé por qué, no me aparece. Un 3, ¿has sacado? Sí, pero ahora te lo tienes que cambiar. Dime cuánto es, te lo cambio yo. Ya, ya, pero es que no aparezco en la lista. Es la que tengo yo aquí delante. ¿Es Pandelo? ¿Más? Ahí. Claro, si te había apuntado con un 3, estás abajo del todo. ¿Vale? ¿Ves cómo uno de los brazos entra por la puerta y empieza a manipularla? Es verdad, no, porque yo estoy en la entrada, en teoría. Pues no lo ves, pero existe. Pero bueno, ¿oigo algo de cosas romperse en la cocina? Sí. Sí, aparte de los gritos, la gente avisándolo. Vale, pues después de asegurarme de que está todo esto cerrado y tal. Víctor Roy, si estás por ahí, vuelve con nosotros y no salgas de la casa. Y voy corriendo otra vez en la cocina. Vale. Si estás aquí, manifiértate. No, la guerra. Yo empezaría cerca de la puerta, si es más o menos para lanzar el hechizo. Sí. Sí, sí, colocaos en la posición. Vale, ahí tienes dos trampas, ¿eh? Vale, pues aquí. Vale. Puedes quedarte ahí, pero tienes que hacer salvación de destreza. ¿Por qué? Destreza, a secas. O sea, si te quieres quedar justo encima. No, aquí. No, 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 no. Sí, he quitado la cámara un momento, Sony. Vale. Para que no se desbloquea todo. Vale, Sony. ¿Sí? ¿A lo que me habías preguntado? ¿Qué te he preguntado? ¿A lo que me habías dicho? Ah. ¿Ya está? No, tienes que dar control, creo. Siempre has tenido el control. Chan, chan. Esperazón. Ajá. ¿Sí? ¿No? No veo nada. Vale, bueno. Vale, vale. Vale, Sack, vos llegas hasta ahí. Amandie. Vale. A ver. Voy a asumir, y corrígeme si no es así, que todavía tenemos cosas al fuego en la cocina. O sea, el fuego está todavía encendido y que tenemos cosas al fuego. Entonces, lo que se me ha ocurrido es coger el metal que esté más incandescente y darle a las manitas que se asomen. Ok. ¿Tira? ¿Tira? ¿Es una tira de ataque? Vale. Coges una de las sartenes, que si bien todavía ya no están ardiendo, todavía no tienen el fuego debajo, pero sí que están calientes rollo quemadura de primero o tercer grado, la que peor sea que nunca sé cuál es. La de tercero, de primero he tenido yo, y se te cura rápido. Sería el de 20 más la destreza, tal cual. Sí. Vale. Que no tienes competencia en armas improvisadas. Pues se saca como no había hecho 8. ¿Qué está pasando? No lo sé, estoy tirando. Llevo dos tiradas y las dos por debajo del 5. 8 le da. 8 le da. 8 le da. 8 le da. La primera capa del epidermis. De hecho, creo que el epidermis es la primera capa en sí. Total que le... Se le derrite un cachito. Sí, ves que cuando le toca el fuego, eso, la piel no parece poder aguantar el calor y se derrite. Es como si fuera plástico, como si... Bueno, pues ya me he acabado algo de eso. ¿Pero se aparta o no? No. ¿Te da igual? Sí. Vale. Esa era una cosa que quería saber. Ok. O sea, aparte por el... Por lo poco que le hayas lanzado. Por el contacto. Pero no por evitarlo activamente. Vale. Me quedo por ahí, por si acaso. No me muevo. Vale. ¿Seska? Lo primero te voy a pedir que me lleves al segundo piso. No sé cómo ir. No tengo tan masterizado lo de llevarte solo a ti. Creo que no se puede. ¿No? O todo el mundo o nadie. Yo particularmente no lo sé. Para sus turnos puedes enviarnos a todes, porque luego vuelves y estamos igual. Vale. ¿Lo oís? ¿Cuál era la habitación de Irina? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Vale. ¿Es de otro sitio? Porque están justo ahí. ¿No? Están justo ahí. A ver, que también te digo que es Yedra. Tampoco es que sea Damantium. Bueno, ya. También. ¿Y yo qué tengo para poder hacer algún agujerito? Ah, sí. Tenía una hoz. Voy a hacer... Voy a darle con la hoz para hacer un huequecito. Vale. Hace un ataque. Ves que metes la hoz y ahí hay dureza y densidad. Más que porque el material sea duro es porque es mucho y está muy unido. ¡Oh, 20! Pero 20 es sucio. Vale. Tira... Tírame el daño. El daño es... Cuatro. Vale. Haces un agujero como de una mano. ¿Tienes algo de visión ya? ¿Logras romper intentando no...? Hazme una tirada de destreza. Tres salvación. Dificultad 12. Vale. Otro 20. Sucio. Nada, perfecto. Logras esquivar. Conoces la planta y tampoco es que sea tu deseo ahora mismo que se te empiecen a entumecer cosas. Logras ir tirando, ir rompiendo y puedes más o menos, no de forma holgada, pero sí sacar una mano y los ves claramente. Vale. Vale, vale. Pues voy a ir. Ves cuatro. Tres y uno más pequeño que ha girado la esquina. Vale. Voy a ir poniéndome en modo francotiradora. Vale. Dale. One shot, one kill. Y ya está. Voy a esperar el siguiente. Vale. You are not gonna throw away your shot. Irina. Irina. Irina se va a poner aquí. Va a coger el semi man doble, espada larga, grotesca que tiene. Intenta cortar la mano de tajo. ¿Ven internacional? Guau. Guau. Vale. 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 Irina. Y en este caso, su movimiento termina con una mano cercenada que cae al suelo. ¿Se mueve? Se mueve. ¿La mano? ¿Esa cosa en el suelo? La mano. ¿A qué se lo ha cercenado? ¿A uno de los medianos o...? No, a una de las figuras más altas que cabía por más o menos a la altura de la cara de Irina. Se lo rompe limpiamente. Oís detrás de la puerta de un cuerpo cayendo. Pero la mano cae sobre la cocina. Irina. Esto necesitaba. Y vas tú mismo, mira. Pues... Terrible. Yo he estado ya. Eh... Mi espada tiene alcance de 5, ¿verdad? Sí. Es que eso es tremenda... No me quedan hechizos porque no hemos descansado. Porque no he contado cómo he descansado largo. Ni por ahí. Corto, sí. Ah, pero tengo Burning Hands. Burning Hands. Y es un cono. De 15 pies. Ja, ja. Lo puedo lanzar a todo el mundo. Desde ahí, ¿no? O sea, el cono es... Desde la primera. No, desde esta, ¿no? En adelante, ¿no? Pillo a Irina. Y de hecho, da en la pared. A ver si quería solo por aquí. Vale, pues... Digamos que siento como se apodera de mí la... La niña aterrorizada por lo que estaba viendo. Y alzo mis manos entre queriendo y sin ser consciente. Y digo unas palabras... Unas palabras que me suenan, pero que no conozco. Porque ya las he escuchado antes. Y lanzó Burning Hands, manos a rientes, hacia la puerta. Dale. Ok. O sea, ¿la puerta está abierta? ¿Está cerrada? No. Bueno, yo no estoy ahí. La puerta tiene un agujero. O sea, la puerta está destrozada y lo que tenéis es una barricada entre los tres y la salida. Y a ver si lo rampas delante de todas las formas. Y esa barricada tiene un agujero. O sea, mi idea es tirarlo contra el agujero. O sea, atrás del agujero. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Les daría... Es automáticamente. Es de salvación de destreza 14. Vale. Y el cubo es de 15 pies. O sea, sí, les daría... Sí. A los tres primos. O sea, hasta aquí. Lo que yo. Vale. Al... Al que ha golpeado Irina pasa la tirada. Al otro humano no. Y al Halfling... Así que parece más masculino. En su día. También la pasa. ¿Qué daño hace? Pues hace 3 de 6. Te lo canto ahora. ¡Guau! Ahí sí. ¡Dian de Billions! ¿Por qué no estás preparado para esto? Vale. Voy a lanzarlo aquí. En Dian de Billions sí puedes tirar... Los dados sueltos, ¿eh? Bueno, pues son... ¡Ostras! 16. ¡Guau! 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 Vale. Te voy a hacer una captura porque ves dónde está. Vale, sí. ¿A la izquierda abajo? Sí. Y para lanzar más de uno lo que tienes que hacer es... Pulsar más veces en el mismo dado. Y luego ya le das a Roll y los lanzas. Vale, 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 vale. Ahí está. Pillado. Nice. Gracias. ¿Ves cómo empiezan a arder? Y lo mismo. Como si se derritieran. Empiezan a fundirse en el suelo. Gotas caen como si fuera... No como cera, como plástico. Huele peor aún que el plástico y el suelo comienza a encharcarse de esa sustancia por la que caminan sin mucho más... ¿Pero hay hueso? Sin mucho más problema. Hay hueso. Ok. Y es lo que parece quedar después de fundirse. ¿Siguen moviéndose? ¿Siguen moviéndose? ¿Siguen solo hueso? Siguen moviéndose. Bueno, pues la falta de músculo y tendones no funciona. No. Parecen... Os recuerdan mucho a los de la casa. Parecen animados por completo por una voluntad. No solo por una magia exterior, sino por una voluntad concreta, con deseos y objetivos. Son muñecos. Son muñecos. Marina. El que perdió la mano, que está ahora mismo reposando en el suelo de la cocina con algún movimiento espástico. Su cuerpo está en el suelo. Ahora mismo quemado y derritiéndose. Así que le va a apuntar al de atrás. Y Marina... ¿El de atrás? Y Marina le da al de la cocina suya. Le da al culo suyo. El culo suyo. Vale. Volvéis a oír eso estruendo. Como una pequeña explosión concentrada en la cocina. El cuerpo cae. Y le veis. Y vuelve a levantarse. Marina se pone a recargar. Pero hemos notado que haya muerto y se ha vuelto a levantar. No, parece que simplemente el impacto ha sido... Fuerte. Con fuerza. Vale. Sí, veis lo mismo. Donde ha impactado, veis que la piel se deshace. Y podéis ver ahora algo brillante incrustado donde ha acertado Marina. Bianca se acerca hasta aquí. Mira... Mira, Miss Mila. ¿Cómo cuánto te han enseñado de asedio, pequeña? Lo justo. No dudo que tú sepas mucho más que yo. Te sorprendería. Aunque entiendas razón. Venga. Fija la espada al muslo para que siga teniendo movimiento, pero no la retenga. Y saca dos espadas cortas. Esperaremos aquí. Tú y yo a mi lado. Noto como un ardor de felicidad, pero no sé si es el alcohol o simplemente que estoy agudando. Me gusta, en plan... ¡Oh, de suena estoy con una leyenda! Y... Bianca se pone... A defender. Y Smart. Smart. Vale. Smart es lo mismo. Saca... Saca una espada larga. Y se pone... Se pone al lado de Marina. Kolian saca la lanza. Se sube a la... Se sube a la mesa. A ver si apartamos las cabezas, que no veo. También nos turba. A ver... A ese de ahí. Y falla. La lanza se clava justo en el... En el marco de la... De la puerta. La puerta ahora destruida. Y veis como... Por el marco de la puerta... Empieza a correr la electricidad. Y se disipa. Vale. Van ellos. ¿Hasta cuándo está asustada? ¿El zombi? ¿Era un minuto? Espera. Te digo ahora. Creo que era un minuto. A no ser que se le haga daño. Sí. Durante un minuto. Hasta que recibe daño. O hasta que recibe daño. Vale. Si no me equivoco. Esta trampa en espiral. ¿Era grasa? Sí, ¿no? ¿Esta era de grasa y por el otro lado eran clavos? No sé. No, la grasa. Era el... El... La cuerda invisible. Dice. Ah, vale. Vale. Pues tiene que hacer una tirada. Claro. Sí. Voy a mirar. ¿Cuál era ese parte? Bueno, es... Es igual. La falla. Voy a... Voy a decidir que como tú has hecho la trampa. Tú decides con qué peso y con qué... Y de qué forma se activa. Porque básicamente lo que tiene es un... Es una mano pasando por encima. Está solamente la mano. Lo que... Lo que activa es la mano. ¿Crees que la trampa... Atraparía la mano? A ver... Sí. Vale. Sin problema. ¿Solo la mano? Sí. Es lo que está activando ahora la trampa. Oh, venga ya. ¿Veis qué? Lo que básicamente haces es... Tocar la mano y... Y no sé cómo de... No sé cómo funcionaría, pero me imagino que son zombies de estos que con nada se les caen los brazos. Así que hacen... Y se les suelta el brazo y está colgando el brazo desde el techo. Ahora veis un brazo colgando del techo. Vale. Con eso he desactivado. Me refiero a la mano. Vale. Los zombies intentan destruir la... La barricada. Voy a por el lado que me ha tirado el gato. Me encanta el brazo colgando. O sea... Vale. Si sirve de algo, ese mono está restrained. Muy bobia. Bueno. Me han vuelto, supongo. La otra mano que cortó se estaba moviendo, así que... Ni tan mal. Eh... Primer zombie. Se levanta a duras penas y se lanza contra la barricada una y otra vez. Lo que más os sorprende en todo este... En esta ronda, en este combate, es... El silencio. El silencio impera en ello. Esos movimientos... Levantan las ramas, levantan el suelo, mueven piedras... Pero de sus figuras... No sale ni un solo suspiro. Ni un susurro, ni un gemido. En contraste con lo que estáis viviendo en la cocina... Son todo... Gritos, órdenes, instrucciones... Y algo de tensión por parte de Irina, de Ismark... Hay un bullicio, pero al otro lado de la puerta es solo silencio. Hostia, qué inútiles son. En serio, te lo juro. ¿Qué sonido de los zombies o...? Sí, ja, sí. Por nosotros. Todos. Vale, bien. Entonces, es que todos... Me encantó la cara el braco. Hostia, es que... Es que te ha sacado un 1, un 5 y un 4. Mira, como yo... Y los... Pero es que no se ha caído ni una tirada por encima de 10 en 3x3, 9. Bueno, eso ya... Sigue así. Solamente se ha tirado dos veces. Vale. ¿Veis cómo se... El que está... Los dos que están enfrente empiezan... A clavarse los pinchos. Prácticamente no tienen... No tienen pies intactos ya. Pobre. Vale. Este... Lo veis... Lo veis desplomarse. A uno de los humanos. Ok. El Halfling logra meterse más bien entre los... Entre los pinchos. Vale, Salgo Vale, lo primero que hago es Moverme Colocarme No sé Aquí Para ver por la puerta Hostias, está todo oscuro ¿Por qué está todo oscuro? A mí me ha pasado antes, no sé por qué lo hace Y he tenido que Actualizar, que refrescar La pestaña A ver ¿Puedo ver por la puerta A cuántos veo? Uno Uno y medio ¿Al que veo que es? El humano que se ha desplomado Y el otro humano Los dos que parecen humanos Vale, pues al humano No desplomado le hago Toll the Dead Vale Es una tira de salvación De sabiduría Dificultad 14 No la pasa Había recibido daño antes Sí Vale, pues entonces es un D12 De daño necrótico 12 Vale 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 Ves que empieza Empieza a vibrar Y no parece que el sonido Y no parece que el sonido le vaya a dejar ningún hueso en su sitio Prácticamente estallan Prácticamente estallan Y todas las articulaciones Comienzan a moverse ligeramente Hacia la puerta El cuerpo está totalmente desperdigado Pero de alguna forma Y por algún motivo Todas y cada una de las articulaciones Parecen cobrar Vida independiente Y se acercan hasta la Hasta la cocina Pero hay gente ya dentro De momento hay un brazo colgando De una cuerda Bueno Aparte Aparte del brazo No, parece que la barricada está aguantando Muy bien Ah Yo tengo una idea De que hacer ahora mismo Vale ¿Es de tu turno? Eh Si Ah Mandy Pues Esto está como Pedadísimo De gente Y los bichos estos Es que No están Realmente reaccionando Si no los tengo a melee ¿Qué es lo que queda? La trampa esa que queda aquí ¿Qué es? La barricada grande Vale Es que hay muchísima gente ahí Eh ¿Por aquí hay ventanas? No, ¿no? No De al lado Aquí Yo no tenía ventanas tampoco Joder Es que también me pasa otra cosa Y es que Estoy sin querer Utilizar Puntos de ki Porque Le di a descanso largo El otro día Y No sé No sé con qué me quedé Del último combate Así que Voy a hacer como que no tengo nada Pero Pero de todas maneras Los puntos de ki Se recuperan con descansos cortos Sí Sí Tienes tres Y te quedaban tres Dejo de jugar a la temporada Y se me olvida Como se Monje Vale A mí se me olvida Como DM Y tampoco sé si me hicieron daño Es que no me acuerdo Pero bueno En principio no tienes nada restado Estaría Puntos De Esto para Medida No sé Bueno Pues Entonces Voy a intentar hacer Jolín ¿Dónde está? Perdón El entangle Bueno Espérate Esto es una vez al día Si es una vez al día Ya no lo tienes Creo que Creo que lo tengo Solo una vez al día Aunque me sale Para Para usarlo Pero Por el descanso largo Claro Pero Yo lo tengo por Por el tipo de Halfling Claro Entonces no es No es un conjuro normal Vale Pues Entonces eso no lo puedo hacer Yo que sé Si veo que hay Manos Es que tengo a alguien adelante Es que no puedo pasar tampoco Te puedes meter entre sus piernas Bueno Supongo que Sí Vale Pues paso Y si veo que pasan brazos Pues Despego Manotazos Ninja Vale ¿Guardas Tu acción Para Atacar Si aparecen? Vale Sí Parece buena idea Te pones delante de la puerta Perdón Es que no sé qué más hacer Me siento súper frustrada Sin problema Es una situación muy específica ¿Te pones delante de la puerta? Ahora mismo Vamos a decir que estoy Que estoy al lado de Irina Como puedo Porque soy chiquitita Y si Salen brazos Por ahí Por la puerta Pues le meto con Irina A lo que sea Vale Pero tampoco me pongo encima de la trampa Pues a Irina Coge a Irina Y pegas a esa cosa Con Irina Si fuese lo suficientemente fuerte Estoy chiquita Irina cae rendida en tus brazos Y en el suelo también Porque no puedo con ella Vale ¿Sesca? Vale Sigo viendo a los tres Ahí en la puerta Y uno que se está alejando ¿No? Sí Vale Pues ¿Cuál Parece que está ¿Cuál Está más cerca de la puerta? ¿Cuál está haciendo más destrozos en la puerta? Pues Por desgracia Ninguno La verdad Pues Tienes al Humanoide Sí Más cerca de la puerta Vale Pues A ese Le pegó Un tiro Vale Con la flecha No vaya hasta Vale Vale Tienes Tú Este Eh Joder Eh Lo veros estoy inventando Lo juro eh Pero Explota 20 20 no es Explota Explota Chica ¿Es todo con el mismo dado? A ver No 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 Son diferentes Son tres dados diferentes Y con los tres He sacado un 20 Hoy es tu día Mira yo estoy usando tres dados diferentes Y están sacando todos la misma mierda Pero no es digital Se deshace Deshace Sí Menos los huesos Pero estos en este caso Eh Ves que no se mueven Vale 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 Pues Ese es mi turno Vale Una cosa Una cosa Antes de nada Eh ¿A qué altura estoy? ¿De ellos? ¿Del suelo? ¿Del suelo? Eh 10 pies 10 pies 10 20 Eran 10 por planta Segunda planta 20 pies Vale Pero la primera está a cero, ¿no? La segunda La segunda está a 10 Sí Son 10 pies por planta Sí Estás a 10 pies Vale No tú no Pero Ese es mi turno Pero es por favor Ok Si te caes Son un de 6 de daño No te preocupes O te tiras O te tiran Tres metros Bueno Es una trampa de pinchos De justo debajo Tres metros Ah Ok Vale Eh Irina Ha visto Cómo giran La La esquina Irina Irina va a intentar salir Pero niña del demonio Vale Empieza a intentar colarse A través de la barricada Y os hace Vamos Tenemos que acabar con esto rápido Me va a hacer una tira destreza Para no destrozarla La barricada Vale Eh Veis que se cuela Entre La barricada Y La trampa de pinchos Pero Le cuesta Y la barricada Ya no parece aguantar Tanto como antes Parece que ha Retirado uno de los tablones Que sujetaban bastante El resto de la barricada Y va a atacar A los No Esa es su acción Mis mira Puedes pasar por la barricada Con relativa facilidad Exactamente A qué nos referimos Con relativa facilidad Que si pasas una tirada Relativamente fácil No destrozas lo que queda La barricada Vale Pues Eh Pero puedo quedarme No Encima de la barricada No puedo quedarme La verdad No Vale Pues a ver Sería Uno Dos Ese es terreno difícil Tres Y cuatro Cuatro Esa es una por dos Y esa cinco Cinco Seis Sí Vale Tirada de Destreza Y de salvación De destreza Para poder Meterte por entre La barricada Y la salvación Para pasar los pinchos Sin hacerte daño Vale Destreza Doce Vale Vale Y salvación 8 Vale Pasas más o menos La barricada Aún así Levantas un par de Tablones Que Irina ya había Aflojado Y estás Tan preocupada Por no destrozar Del todo La barricada Que sin querer Pisas uno De los De los pinchos Dos puntos De daño No pasa nada Eso es más Vale Scratch Además tengo Tengo todavía Toda la curación Del paladín Vale Voy a hacer un ataque Normal Vale No se te oye Es que hago una espada Toda mi fuerza Sobre la criatura Y Hago Un Vale 18 Y 18 ¿Verdad? Las pocos Las pocas articulaciones Que puedas ver Por allí moviéndose Son Prácticamente huesos Bastante largos De un De un humano Y las Es una espada fuerte Dura y preparada Para Para cortar Con bastante Con bastante potencia Desperdidas Los huesos Que quedan Que quedan Y no se mueven Nada Vale Si la hago 10 de daño De cortante Vale Se me está borrando Un bigote No No se nota Sí un poquito Pero no Necesito un maquillaje De verdad Tengo que hablar Con Chris Seriamente Llegados a este punto Los zombies No suponen Ninguna amenaza Para vosotros ¿Qué queréis hacer Con ellos? ¿Pero se siguen Moviendo? ¿Qué está pasando? Se vuelven a Este se vuelve A intentar dirigir Hacia la cocina Qué pesado Y la otra Cuando pasa El minuto Vuelve otra vez Hacia Hacia la cocina ¿Y si los atamos? Vamos a atarlos No tengo cuerda Irina No podemos quemarlos No podemos quemarlos Tan rápido Han dicho el nombre De Roy Bueno podemos quemarlos A los otros No podemos encontrar A Roy primero También habría que Encontrar al niño En todo esto ¿Quién intenta Retenerlos Para que no Os ataquen Y todo eso Yo estoy sujetando Al menos a uno Y si puedo A los dos Supongo que Irina Me está ayudando Vale Voy a hacer Una ronda De ataques Todas penas Salvación de Constitución Para mientras los manejáis Los controláis Y todo eso A ver si consiguen Haceros algo de daño Yo creo Que soy más útil A la hora De intentar Atarles De manos y pies Y quizá Ponerles algo En la boca Porque no sé Si muerden Si no muerden Me da igual Pero si van a pegar Bocados Muerden Pues meterles Trapos en la boca A una 16 ¿Te da Mismila? 16 me da Si me da No 18 tengo Nada Los controla Sin mucho más problema Hace una tirada De destreza Mandy Carallo 12 Steel por debajo Del 10 En el dado Saca un 12 Vale Los atas Vale Guay ¿Qué hacemos? Chicas Solo quedan Dos zombies O no es la cosa De momento no veis más Es los dos zombies De aspecto Halfling Vale Los otros están O sea Están Muertos Muertos Despedazados En lo que habéis tardado No habéis visto Ningún movimiento Excepto el de la mano Que sigue colgando Y moviéndose Creo que Si Si no Hago falta aquí Voy a Voy a intentar Todavía es de noche ¿No? O sea Estábamos cenando Y de repente Han aparecido Son Las Dos Vale Qué tarde Bueno Voy a ¿Vino a las 10? ¿O a las 12? No fueron a las 12 Pues dos Cuando Cuando cayó la noche Todavía tuvimos un poco de tiempo ¿Verdad? Entonces igual Si que fue a las 12 No sé Si Si Ahora son las dos Bueno Llegó a las 12 y media Llegó un poco más tarde Son las dos Dos y media Vale Pues Entonces Lo que Lo que yo quiero hacer es Ocultarme Ir en sigilo Y dar una vuelta Alrededor de la casa Vale Y Y ver si Ver si hay algo O sea No me voy a adentrar en En stealth ¿No? Bosques Ni nada Sí Vale Tira sigilo Pasando por Por al lado de las paredes Y ver si hay Algún Alguna cosa rara por ahí Vale Tira sigilo Y Percepción O investigación En función de lo Profunda que quieras Que sea tu Esto cambia las dificultades Y tal Y todo eso Así que lo que tú me digas Voy a meter el primero Sigilo No sé que ha sido esto ¿Un siete? ¿En serio? Bueno Qué puta mierda De día Pues no voy en sigilo Pues no vas en sigilo No te preocupes Tampoco Hoy vas Yo creo que estaría Que estaría haciendo eso De mirar Un poco Por encima Por si veo Al lejos Pues tira Pulto que se acerca O lo que sea Yo de mientras Voy a hacer Investigación activa De Roy Por Por toda la casa Un cinco Un cinco Suena tirada Pero qué pasa ¿Qué pasa hoy? No lo sé No lo sé Lo mismo que me pasa a mí Los dados digitales Me están traicionando hoy Se ha quedado toda la suerte Clau Me han hackeado La Beyoncé No puede ser Esa es la de Taylor Swift Que como está ahora Sacando discos Sí Sagwath ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo Voy a ponerles algo Por la cabeza De los Halflings Estos Entonces los tienen ahí Sujetos y tal Una olla Están los dos sujetos Tienen los dos Cuerdas Por encima Bueno pues les voy a poner Un algo Por la cabeza Por si Pueden ver O por si alguien Puede ver a través De sus ojos O algo así Raro Qué lista Cuando se los vas a poner Durante un instante Las pupilas De De ella Parecen Aclararse Parecen Recuperar La normalidad De los ojos Te mira Y susurra Roy Y sus ojos Vuelven a iluminarse De un azul Vivido Y le pones La capucha Por encima Mismila ¿Los tienes Sujetándolos Estás controlando Mientras Hacen todo esto Sigo manteniendo Sigo manteniendo Los sujetados Hasta que no sepa Que están Bien Atados No Los metemos Dentro Parece que se mueven Un poco Son Pequeños Y bastante Ágiles Igual mejor Y los dejamos Atados A las Mesas A las Patas De la Mesa Pues Metemos A los Halfeis Dentro Vale Los hacéis Entrar Sin problema ¿Cómo Los metéis? Pones Vale Ves que Irina A veces Se excede Un poco Empujándoles Con el Con el Arma La Varego Eh Ya está No hace Falta No querréis Meter eso En mi Casa Si Atadlos A un Árbol Como Perros No Shit Estos Han sido Antes Han sido Personas Y hasta Que Roy No les Vea Y decida Que hacer No vas A hacer Nada Pero ya no lo son Mis Mila Ya has visto Lo que quieren Ya pero no es Decisión nuestra Les estás dando Paso a nuestra Casa Es lo justo Lo que quieren No van a hacer Nada Mírales ¿Qué van a hacer? Me nos harían Con una espada Clavada en el costado Además Nosotros vamos A dejarles entrar Pero tú ya has dejado Entrar a gente Que tampoco Debía entrar En esta casa Haz lo que quieras Empujo a Los medianos Dentro Pero estás siendo Injusta Bueno pues si quieres Lo hablamos más tarde Nada Bianca te ayuda A meterlos A meterlos dentro Marina se pone Se sienta Se pone a limpiar El arma Y Collian y Esmark Se miran un poco Desconcertados Ayúdame a atarlos A las patas De la mesa Se acerca Bianca Y te ayuda Hace una tirada Con ventaja Para atarlos ¿De qué? ¿Destreza? Sí Slit of hands Vale Vale 16 Vale Nada Sin problema Los atáis Bastante fuerte Como para que no se muevan Vale Cesca Ves que la cosa se calma Voy a buscar Por toda la casa Roy Vale ¿Cómo le buscas? Voy a buscar Rastros Rastros de él Rastros de comida A lo mejor Alguna huella De su raza De miñoca En silencio No Voy directamente Sin Sigilo ni nada Vale Acabado unos segundos Hay un Sí ¿Roy? ¿Roy? ¿Dónde estás? No lo escucho Aquí Aquí Ya acabó Sí Sí Ya Ya ha acabado Puedes Puedes salir ¿Puedes salir? Sí 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 Voy ¿Dónde? Bueno yo estoy debajo De la La escalera En la entrada Por aquí Por el salón Por la La puerta principal De la casa No sé por dónde estaríais Vale Sí ahí ¿Te ves el token? Sí Yo sí ¿Ya se han ido? No exactamente Les tenemos atados en En la cocina ¿Estás bien? Y me vuelvo a meter debajo Debajo de la escalera Y cierro la puerta No Pero Roy Por favor Tienes que salir No Estaban llamando Estaban diciendo tu nombre No 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 te van a hacer nada Estamos Están bien asegurados Y no vamos a permitir Que te hagan nada Pero ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? No lo sé Pero ¿Qué pasa? Por favor Puedes salir Y hablamos fuera Vale Pero No me dejes Vale Nunca 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 ¿Notas como Bri Se te sube al Al hombro? Si en algún momento Bajan Y se acercan A la cocina Quiero pararles Antes de que entran A la puerta Esto lo comento Por si acaso Bajan Vale Vale Ayudo a Roy A salir Ojo de la manita Vas a estar bien No pasa nada Cuando te ayuda Roy Puedes ver los ojos De Bri Totalmente azules Y con la mirada Fija en ti Es más o menos Como siempre Yo he visto a miñoca ¿No? Es decir No me parece Extraño Los ojos de rata Son así Pero Bri ¿Qué te pasa? Ojo a A cojo ¿Ocurre? No quita la mirada De Roy ¿Dónde está miñoca? ¿Tienes ahí? Creo que sí ¿Está conmigo? Sí Aquí ¿Y cómo? ¿Cómo está? Igual ¿Cómo está? Igual Los ojos exactamente igual Pero Te miran a ti Miran a A Roy ¿Cómo está? No entiendo nada Cuando Bueno es que he estado No sé cuándo me he podido fijar Pero ¿Me he fijado en los ojos De los zombies? En un momento dado Si estuviste cuando Cuando Sackbos les puso la capucha Por encima Si te habrías Si te habrías fijado El mismo color No lo entiendo Ya Primero no tenía estos ojos Pero Los mismos ojos Que Esas Usas Da igual Da igual Da igual Da igual Eh ¿Puedes explicarme? ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te llaman? No No quiero verlos No quiero verlos No los veras Si que no quieres Hacía mucho que no los veía ¿Qué haces? No No lo sé No sé Hacía años Que no No los veía ¿Qué no son Roy? Mis padres Y me abrazo a ella Y rompo a llorar Un abrazo muy fuerte No lo siento No lo siento mucho Roy No sé qué ha pasado No sé por qué están aquí Lo siento Voy a quedarme contigo Vale Voy a Vamos a Vamos a ver Qué es lo que pueden hacer ellas Con Igual Igual Pueden volver A ser ellos mismos ¿Das? Nadie vuelve Que no están Se fueron hace mucho Pero No sé por qué vinieron No los habías visto antes así ¿Verdad? Sí Pero Hace mucho No entiendo Tiene que ser algo Tiene algo que ver Con todo lo que está pasando En esta casa Y Lo de los Vampiros eso Supongo No sé No lo sé Pensaba que no Que no iban a salir nunca De casa Pero salieron No sé cómo Bueno Alguien los ha dejado ¿Conocías a los A los otros dos? No No me fijé No me acuerdo Lo siento Ya No pasa nada No pasa nada Voy a Voy a avisar al resto ¿Vale? Si quieres Vamos En algún sitio Estar tranquilos Los dos Y me quedo contigo No tienes por qué verlo Gracias ¿Veis llegar a Seska? ¿Vais juntos Los dos? Sí Si va ella Yo voy detrás Antes de Llegar a la cocina Veis a Veis a Mismila ¿Dónde estabas? Qué susto me has dado Tenía miedo Me pongo de rodillas Hasta la misma altura No pasa esa gente Están en la cocina Están No Hacerte daño Pero quiero saber Si Quieres verlas Y quiero saber Si hay algo Que quieras hacer Quiero decir No sé No sé Qué tipo de ritual Tenéis aquí Si no os hago Seguro que puedo hacer Algún tipo de De ritual O de O de misa No sé Qué quiero hacer Podéis hacer que Dejen de estar así Que dejen de moverse Podemos hacer Que dejen de moverse Si es lo que quieres Lo haremos Tú no tienes por qué Preocuparte De nadar No lo sé Pero no quiero hacer nada Sin hablar contigo antes Porque Es algo bastante importante Pero estamos aquí Estamos contigo Y no nos vamos a ir De tu lado Si quieres Que lo resolvamos Nosotras Lo resolveremos Nosotras Y no te diremos Nada Pero te aseguro Que estará en un lugar Mejor Después de esto Sahbot Es una experta En el tema Ya lo has visto Antes Les puede dar El mejor trato Pero es que Puede hacer Que descansen Seguro que puede hacer Que descansen No tengo ninguna duda Por favor Vale ¿Por qué Miro a A Seska Seska ¿Por qué ¿Por qué no vas Con Roy a descansar? Sí Eso Eso haré Me voy a quedar contigo ¿Vale Roy? Cuidado chicas Doy un abrazo Doy un abrazo A Roy Muy fuerte Se lo devuelvo Hace una tira Salvación de Constitución Joder Yo O Roy Vuelvo dentro De la cocina Yo A lo mejor He estado Escuchando Detrás de la puerta Estaba cerca De los A lo mejor Muertos Para vigilarlos Pero Si he oído algo He puesto un poco Sí No creo No creo que hayan intentado Ocultarlo Ni Ni hablar de sus urros ¿No? No Ahora que entro en la cocina Ves Ves a todos Quiero fijarme En los Medianos Ves A todos Al margen de los medianos Ves a los A los que ahora mismo Están en la casa Con La cara totalmente Pálida Lánguidos Virándose Con bastante Incomodidad Entre unos Entre unos y otros Intercambios Miradas Incómodas Esa Bianca y a Marina Más cerca La una de la otra Con Marina Con el brazo Por encima del hombro De Bianca Acariciándola Están todos Muy serios Vale Al entrar Me fijo Esta vez más En los medianos ¿Qué aspecto tienen Físicamente? ¿De qué color tiene El pelo? Y la piel El pelo está Raído Es pajizo Uno de ellos El Halfling Tiene el pelo Más negro Más Más oscuro Pero pegado A la calavera Prácticamente Conserva Conserva las facciones Pero Muy suavizadas Es como si Le hubieran pasado Un paño Y hubieran borrado La mayor parte De la De la expresividad La mujer Tiene el pelo Más Más claro No sabría Es decir Si es Si era su color original O simplemente Ha ido Decolorando Con el paso Del tiempo Lanzo Quiero lanzar Los brazos Parecen Parecen nuevos Sentido divino Para ver si detecto Algo más Allá de No muerte En ellos Solo no muerte Vale Más allá De la no muerte Vale Nada Me acerco A Sahud Buenas noticias Han encontrado A Royce A Royce Espero que no la hayan Encontrado Uno de los Llevaba una bandana Pirata Oh no No Os he oído hablar Miro a los demás Has escuchado todo Sí Miro a los demás A los que no son De nuestro grupo O sea A todos menos a Mandy Has hecho una mirada Muy seria Amandy Amandy ¿Qué está haciendo? Amandy Estaba Estaba rodeando La casa Es verdad Que se fue a dar una vuelta Haciendo vigilancia Perimetral Sí Y fracasando muy fuerte En Las dos cosas Que estaba haciendo En vigilancia Y en perimetral Cuando 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 Llamaré a la puerta Así que Vale Pues Miro a los otros ¿Por qué no vais a hacer Guardias En Los puntos Donde Puedan atacarnos? Besáis Marc Bastante Compungido Claro ¿Queréis algo De comer? ¿Os preparo Algo antes? Voy a ver Unas sábanas Un picolad Vale Ah vale Ostras Que pensaba Que sábanas Era algo que se comía Porque es que Las sábanas Son algo que se come Creo ¿no? Son las cortinas Estaba pensando Que específico Sábanas es un plato Sí Eso es A ver Yo conozco La ropa vieja Yo conozco Los bikinis Y la ropa vieja Eso La ropa vieja Las sábanas No sé Y la cortina Son dulce ¿No? ¿Ah sí? Vale No Vale ¿Quieres que traiga comida O quieres que traiga ropa de cama? Ropa de cama Vale Sábanas Yo sé que he comido Es una especie de Filete de pollo ¿Ah sí? Más o menos Es como un filete De pechuga Muy muy fino Bueno A mí está La falda La falda de vaca Sí Claro Es un corte de carne Bueno No te trae carne Vale Va por sábanas Pues veis a Irina Está con los puños apretados Y rabiando básicamente Irina Creo que la puerta principal Necesita vigilancia Cuando te mira Tiene dos lagrimones Cayéndole por los Por las mejillas Básicamente estoy echando A todo el mundo No ha quedado Suficientemente claro Estos son gestos así En plan de Ismark sube Kolian Acompaña a Irina Y Bianca te mira Supongo que podéis Quedaros si queréis Oh iba a hacerlo De todas formas No te iba a pedir permiso Vale pero No molestéis La niñata esta Tú la has oído Marina Me giro Y la miro Y me giro otra vez Para Miss Mila Cambiando totalmente el gesto Creo que Deberíamos Acabar con ellos Si es posible Sin destrozarles La cara Vale pues Y si Podemos No creo que sangres Yo Habré enfrentado antes Aún no muerto O sea Sé que existen Aún no muerto Como zombies Si Vale pues Puedo saber más o menos Una forma De Hacer que Dejen de moverse Lo que se suele hacer En la guardia Es prenderles fuego Pero se les destroza La cara Bueno Podemos prenderles fuego A lo que acostumbramos Se dejaron Así Perdón Es que solo te digo en directo Los otros Se murieron Entre comillas Sin necesidad de prenderles fuego A base de darles hostia ¿No? Si si la muerte la tenéis controlada La desfiguración ya Bueno Básicamente Voy a sujetar A uno de los Halflings Le ofrezco Mi maza A Mismila Si quieres golpearle Con esto en el pecho Creo que será suficiente Quemaremos los restos después Pero Quizá Quiera despedirse De ellos Cuando Igual Mejor una vez Los hayamos preparado Para quemarlos Vamos a hacer Alguna especie De pira En el patio Si a eso A eso Me Prefiero Vale Hago lo que me digas Vale Vas a tirar el daño directo Y tiradas de destreza Para ver si no las desfiguras A ver Está fácil Lo estoy sujetando yo Si si Tira el daño El daño se tira directo Pero Da igual Pero Da igual Luego nos enrollamos en sábanas Luego nos enrollamos en sábanas Los que vamos No pasan Si a ver Lo vas a Es por si Por si hay alguna posibilidad De que se les pueda ver la cara Tampoco sé si se desharán luego O que coño va a pasar Pero bueno Con el fuego se deshacen Vale Tiro No sé que daño tiene eso Porque yo no uso una espada O dales con la espada Mismamente Lo que te O sea Yo te ofrezco la maza Pero Pero dales con lo que quieras Vale Estoy con la espada Vale Eso es un 9 Pero No es mejor No puedo emplear Un periodo de tiempo Para hacerlo En vez de tirar Sí, sí Eso es el tiempo Que vas a tardar Los golpes Que vas a tardar Ah, vale Pues 9 golpes Es muy No, no 9 Tira otra vez Con 9 Le rompes el costado No podemos 7 Los destruimos Sí, sí, sí Si los destruís Pero quiero ver Con cuántos golpes Cada uno Porque todo esto Se está huyendo Madre mía Todavía no llego ¿O qué? 7 Y sigue teniendo vida 9 Vale Le hundes Toda la caja torácica Cierra los ojos Y vuelve a abrirlos Y la rematas Y la rematas Vale Pero veis que Parece que mueren primero Una vez Y aún así Se resisten a la vida Y vuelven A la No muerte Y vuelven a Y repetís más o menos Pues eso Otros 4 o 5 golpes Con el otro Y todos estos golpes No son tan grandes No son tan agresivos No son tan Violentos Pero Por algún motivo Producen cierto eco El silencio de la casa El El de la propia gente Que está dentro Cada golpe parece retumbar A lo largo de toda la casa Como haciendo su propio eco Y no vuelven a abrir los ojos ¿Se les deshace la cara O algo así raro? No Vale Si no hacéis Nada de Ácido Fuego O radiante Vale Espero que A que El Dinútil este Me traiga las sábanas Ves que Ya lleva Un rato Con las sábanas Pero no ha querido Hacer ruido Ni Interrumpiros Vale Pues Joder Ver un poco Los cuerpos Que no se les vea Lo destrozado Sin problema No se si sangra o algo Pero Que no se vea sangre Más Más supurar Que sangrar Vale Y básicamente Dejarles la cara Un poco al aire Intento limpiarlos Y tal Y Vale Mis mirad Es una tirada general De destreza Para que deje al fin A ver Como les has dejado La cara Yo sujetándolos Les he puesto La mano en la cara Así que espero Que no me haya golpeado La mano Cinco Y un cuatro Wow Porque al parecer No tengo ningún tipo De control Sobre Mi misma Y no hago más Que dar todos los golpes En el centro Uno en el ojo Los has dado Bastante bien Y además Con esa voz Controlándote Pero la anatomía Tampoco es que sea Tu fuerte Y en el momento En el que Algunos golpes No les has dado Precisamente en la cara Pero sí que les has hundido El pecho Y el pecho ha hecho Que se les haya caído La mandíbula Se les haya Desencajado Alguno de los huesos Ha saltado Ha saltado Hacia arriba Voy a intentar Arreglarlos Con medicina Vale Sin problema Los dejáis Más o menos Más o menos Visibles Pero Madre mía Se nota Bueno a ver Son muertos Bonitos tampoco van a quedar Y no les vamos a No van a quedar bonitos Pero se ve Se ve el daño hecho Por Miss Mila Mientras estamos Haciendo esto Y mientras les voy Recolocando un poco La cara Para que no den Tanto puto grima Miro a A las señoras Estas Podéis Limpiar la mesa Por favor Bianca te mira Claro Tú Chico Me parece estupendo Recoge Recoge todo Esto y pon la mesa En su sitio Hombre Que mira como la tenéis Señora Señora Y Marina Se acerca A ayudar A Ismark Básicamente Los voy a poner Encima de la mesa Colocadicos Y tal Y voy a ir a hablar Con Roy Vale Amandi Tú te vuelves Al cabo de un rato Después de De perderme Al lado del árbol De la entrada De comprobar Sigues teniendo Percepción pasiva Con lo cual Aunque lo que Estamos buscando Específicamente No te No te ha dado Ningún resultado Hay cosas Que no puedes Dejar de Dejar de ver Y concretamente Algo que notas Es que por el techo De la Por el tejado De la casa Por las Por las grietas Por las roturas El techo está Prácticamente destrozado En el ala norte Sur Norte Sí Hay Bandadas De murciélagos Pero no son Un grupo de dos De tres Son Varias bandadas De hasta 20 individuos Cada una De tamaño normal Están un poco lejos Por perspectiva Si Son de tamaño normal Los que hay por aquí Son Son esto Sí Son murciélagos Serradura Esos No Estos son más grandes Vale No te diría Que son zorros voladores Pero Vale Pero son Son grandecillos Más o menos Del tamaño de cuervos Vale Vale Y cuando te estás fijando en eso Lo primero que te llama la atención Es lo mismo Que con los zombies No hacen ruido Apenas el batir de las alas Parece que Planean No hacen ese sonido Característico De alas de murciélago Que agitan Con rapidez No Parece que están Intentando No hacer ruido Pero son Muchísimos Y frente a la casa A la puerta de entrada Puedes ver dos figuras gigantescas O si El olor ya te llama la atención Pero El único motivo Por el que les has visto Es porque Sus dos pares de ojos Brillan Con luz azul No son humanoides Si son humanoides Perdón No son humanos O sea que no son Como los lobos Que venían con No Con dobro Son otra cosa Son bípedos Y están en un avanzado Estado de putrefacción Ambos parecen Estar mirando Directamente Sin Sin emitir Ningún gemido Ningún ruido Ningún Quejido Con la mente Con la vista Fija En En la casa Y pueden medir Sus dos metros y medio Uno de ellos Incluso tiene Bastantes Bastantes más Brazos Articulaciones De los que esperarías Y ambos empuñan Trozos de árbol Algunos Maderos De los que habéis Usado Y el carro De Y el carro De Marina Y Bianca Que dejaron A las puertas Y cogieron Las Los materiales Está Destrozado Y en manos De uno de ellos No están haciendo nada Solo están mirando Ahí En la entrada Si Un poco más apartados No No parecen No es la puerta a puerta Pero No parecen Especialmente fáciles De ver Desde la casa ¿Cuánto he tardado En ir desde la cocina Dar la vuelta Y llegar A la altura De la entrada Para llegar A ver esta gente 20 minutillos ¿Qué? ¿10 minutos? ¿La casa ¿Cuánto viene la casa? ¿Se tapa 5 minutos? ¿Tardo 10 minutos? ¿Una punta a la otra De barbate? Si has ido mirando E investigando Y comprobando Y vigilando Bueno Te has tomado tu tiempo Si no Si dar una vuelta corriendo Tardas 15 segundos Me da un paseo bueno Bueno He sacado tiradas muy bajas Que me he perdido Al lado del árbol No pasa nada Es que claro No quiero pasar Ni por delante Ni demasiado cerca Pero tampoco me quiero Alejar mucho De la casa Y salirme Del terreno seguro Puedes dar la vuelta Y volver a entrar Por la cocina Por eso Entonces Voy a desandar Mis pasos ¿Veis que Mandy Vuelve a aparecer Por la cocina? Y ves todo Este panorama ¿Qué ha pasado? Vamos A enterrar A esta gente O algo ¿Ha aparecido Roy? Pregunto a la gente ¿Qué hay en la cocina? Es que no sé ¿Dónde estamos? He salido ya a buscar Pues en la cocina Está Isamandi Sackwood Bianca Marina Y los dos Halflings Llega antes de que Yo vaya a buscar a Roy Y Roy y Seska Doy por hecho Que estáis en el comedor Por ejemplo Yo me lo llevaría Al comedor Vale Donde nos notan Muchos los mazazos Por favor Igual A lo mejor Al salón Donde están Las camas Estas improvisadas Que habíamos hecho Te da tiempo A oír Uno Dos Antes de buscar Un sitio Desde que tenga Peor acústica Para no oírlo Pero No sabes Si Estás oyendo A Mismila Golpear Una y otra vez O es que Esos dos primeros golpes Que si has oído Se repiten Constantemente En tu mente Yo quiero hablar con Roy Pero que Que haga Lo de Amanty Que Acabo de llegar Amanty ¿Puedes decir lo que habías dicho? ¿Qué? ¿Puedes decir lo que habías dicho? ¿Dónde está Roy? ¿Qué estáis haciendo? ¿Vamos a hacer algo con esta gente No viva? No te preocupes Sarvoth sabe qué hacer Vale Roy Si quieres Está en el Creo que en el salón Vale Ha aparecido Eso está bien Sí Sí He visto He visto que hay otras dos figuras En la puerta de la casa Pero no están haciendo nada O sea es que Son Son dos criaturas Enormes Que han cogido Trozos de cosas Que están ahí Como vigilando La puerta de la casa ¿Qué? Sí No he querido No he querido pasar muy cerca Porque Yo sola contra Dos bichos tan grandes No sé si Podría ¿Pero cómo de grandes? ¿Cuánto habías dicho? Dos metros y medio O tres Pues Sí Para mí es Bastante Más del doble De mi altura ¿En la puerta principal? Sí Están como Como mirando la puerta No No están a punto de atacar Ni nada Están quietos Mirando la puerta Sin parpadear Me levanto Me levanto Y voy a la puerta Tienes ojos de Espera Pero tía No, no, no Tengo que ver eso ¿Cómo que hay dos personas gigantes En la puerta? Sí, pero no están haciendo nada ¿Tú los oyes? No están haciendo nada Da igual, pero Tengo que ver eso Y si vas corriendo hacia allí A lo mejor reaccionan Y empiezan a intentar matarte Y tenemos No, no, no La gente es predigada Quiero mirarlos desde la puerta Vale Alguien tiene que vigilarles Es raro Sí 10, 15 metros Pero Pero no es lo único que he visto ¿Dónde está? ¿Sahoth está con nosotras? ¿O se fue ya? Sí, está ahí A no ser que me diga que se haya ido Justo acaba de salir por la puerta Vale ¿Y quién más había? ¿Había alguien de la... ¿Algún nativo o gente que haya vivido? Irina y Kolian están en la puerta De entrada Kolian está hablando con ella Intentando calmarla Intentando... ¿Las señoras están aquí también o no? Sí Ah, vale Entonces, pues lo digo directamente No sé si eso es normal Pero en el tejado hay un montón de murciélagos Que no hacen ruido Y son un poquito grandes Tienen también los ojos estos Raros No sé Es... Aquí todo es muy raro Pero no están haciendo nada Están ahí posados en... Lo cual me parece un poco extraño Porque los murciélagos no suelen colgarse de las patas ¿Murciélagos? ¿En esta casa? ¿A estas horas? ¿Concentrado en su cocina? ¿Puedo verlo? No No se están migelando claramente Sí Ahora si os concentráis durante un instante Sí que podéis oír un leve Pero multiplicado por Veinte Treinta Odio los murciélagos Una pregunta ¿Se parecen a los murciélagos que vimos en la casa? ¿Pero con pelo? Es difícil establecer un parecido entre un murciélago y uno sin pelo Pero por tamaño Tamaño, forma Tamaño Son mamíferos que vuelan Son mamíferos que vuelan ¿Era Doro un mamífero que volaba? A ver Amandy Amandy Pero como no me voy a alterar Si tenemos el tejado lleno de murciélagos Y hay dos gigantes en la puerta de entrada A ver A ver Siguen siendo murciélagos Y ahora mismo no están haciendo nada Nadie se ha muerto por un murciélago Es raro Bueno Es que ¿Por qué nadie entiende que este sitio es muy raro? Tampoco intentaría comérmelos Sin un poco de control sanitario de por medio Mis Mila Si quieres Vamos y miramos a ver Qué leches están haciendo Esos dos bichos enormes de la entrada Pero si vamos a hacer algo con respecto a los murciélagos Como no intentemos espantarlos Con antorchas Yo tampoco querría Prenderle fuego al tejado Aunque parece que aquí no pasa nada Si le prendes fuego al tejado de las casas Vamos a hacer turno Si has cansado ¿Cómo? ¿Cómo? Se te está cortando No se te está abriendo el micro Lo siento mucho Igual es que subirle la sensibilidad Ahora se me ha ido Igual es que lo tenía lejos Que lo mejor que podemos hacer es Hacer turnos para vigilar a los Gigantes Intentar descansar Yo al menos estoy Agotada Y el vino no me ha sentado muy bien Vale Bebe 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 bastante agua Agotada Y Bebe bastante agua Y Y mea mucho Para que se te Vaya el alcohol Y Mañana Tenga resaca No es mi primer rodeo Me sale solo Decirlo Lo siento Si quieres Si quieres Ve tú Primero a descansar Voy a pasar a ver A los demás Y ahora me Me asumo yo a la puerta ¿Vale? Vale Cuando Mandy sale Miro Los cadáveres Que acabo de Aplastar Y aprovecho un montón En que estén Distraídas Las Las novias De leyenda Y Busco Algo que parezca Una botella llena De algo que no sea agua Y Me lo llevo Y me voy ¿Qué has hecho? Vale Ves que están totalmente A su rollo Pero yo quiero saber O sea Mandy no se va a enterar Pero yo quiero saber Que no me he enterado Que He cogido una botella de alcohol Y me la he llevado Como si te no hay que dormir La encuentras La encuentras en dificultad Y te la llevas Igual queda Media Ah vale Da igual Es para dormir Vale ¿Y te subes a la planta de arriba? Sí Vale ¿Dónde quieres? ¿A qué habitación quieres ir? A una que dé Hacia la entrada Quiero mirar desde la ventana Las figuras que ha dicho Mandy Eso que no hay ninguna Ninguna tiene ventanas Hacia la entrada No hacia ahí Hay muy pocas ventanas De esta casa Está muy mal hecho ¡A un agujero! Tiene cocina No estaba todo roto Tiene que... No, no hay nada Vale Pues nada Escala el tejado La que tenga mejor pinta La que tenga mejor pinta Igual Me dejo caer en la cama de Irina Me dejo caer en la cama de Irina Sí Es la que tiene pinta Estar más cómoda Sí Vale Amandi Sí, yo voy a... ¿A dónde están? Perdón Uy Voy Voy a dónde están Sheska Y Roy Y supongo que también Zavvos Ahora Sí, ahora sí Voy a dejarles un momento Porque creo que querían hablar Antes de que llegásemos nosotras Sí, yo mientras estaba ahí Haciendo todo lo de... ¿Estamos aplastando cadáveres? Sí Quería amortiguar un poco De alguna manera ¿Cómo se llamaban? Hola, ya Esperáis ¿Qué les pasó? No te oí ¿Qué les pasó? No lo sé Un día nos volvieron Y luego volvieron Volvieron así Y es raro ¿A qué se dedicaban? Mi madre Ayudaba al padre Donavich Y... Y... Mi padre trabajaba En el castillo Del señor Strat Pero... Al final Estaba en casa Todo el día No... El señor Strat Lo mandó de vuelta Creo que hubo un problema En el castillo Y... Y mandó a la gente A sus casas Hasta que lo solucionara Y... Y un día Se fueron de casa Y... Y... Y pues eso es A veces salían A hacer A hacer sus cosas Y eso Pero... No sé Tampoco sé Cuándo Porque bueno Yo salí a jugar Y eso Pero cuando Cuando llegó la hora De volver No estaban Y... Me quedé solo Y un tiempo después Volvieron Pero... No eran ellos Lo siento mucho ¿Verdad? ¿Con quién has estado Todo este tiempo? Algunas veces Con... Con el padre Donovich Pero... Por mi cuenta Sí que tienes que ser Muy valiente Muy hábil Para poder Ser tú solo Y... Sobreviviendo A... A este sitio Entonces eso Cada poco Yo no acabo de entender Cómo son vuestras Casas Es verdad No tiene nada Que ver En mi casa Con... Con esto ¿Ves? También perdí A mis padres Bueno No sé Si perdí A mis padres O ellos Me perdieron ¿Qué pasó exactamente? El caso es que Yo era un bebé Y... Me dejaron Por ahí En algún sitio Y una... Una pareja De gnomos Me encontró Y me Adapto Como si fuese su hija Entonces No perdiste A tus padres Encontré Me encontró Otros padres Desde luego Ellos son mis padres Y les quiero Como tal Obviamente No hacía falta Que me dijesen Que era adoptada Porque Son un poquito Más pequeñitos Que yo A ver No es difícil Ya Ya Eso es verdad Lo que quiero decir Es que Yo encontré A una familia nueva Y... A mí Me alegro De que haya Más gente Que te haya podido acudar Y espero que A partir de ahora Podemos ser también Una familia para ti Y te podamos cuidar No estar solo A ver Visto lo visto Necesitáis que os cuiden Tanto más que yo La verdad es que Nos... Nos ha salvado De unas cuantas ya Igual te necesitamos Más nosotras Que Que tú a nosotras No estamos de acuerdo Tuvisteis mucha suerte Un poco A ver Que te hayamos encontrado La voy a volver a abrazar Le voy a dar las gracias Y voy a volver a romper Me queda abrazándole El siguiente Acabo de unos Minutos Podéis ver A Irina Y a Colian Asomándose Irina os mira Hemos visto A las criaturas De la entrada No parecen Moverse Pero Bueno Básicamente Lo habéis hecho Todo vosotros Y Quiero Pediros Consejo Y Que queréis hacer Con ellos Estamos ya Todos O Es verdad Irina y Colian Yo los eché al principio Antes de empezar Se han vuelto Yo también Aparezco por ahí Tú estás aquí Con ellos Y no creo Que sea bueno Para nadie Que los muertos Sigan caminando Tus padres Ya no Los cuerpos De tus padres Ya no están Caminando Por su alma Haré lo que esté En mi mano Aunque Ahora mismo No No tengo Muy claro Que Que pueda ayudarles Pero Sé que me voy a quedar En esta tierra Hasta que pueda ayudar A Todas las almas Que vagan sin rumbo A encontrar su descanso Si quieres Si quieres verles No será Como cuando Estaban vivos No creo Que se parezca Mucho Pero Pero ahora Están Quietos Si quieres verles Una última vez Este es el momento Después Les haremos Un funeral Nos aseguraremos De que Sus cuerpos No vuelvan A ser Profanados De ese modo ¿Podrán descansar? Sí Haré todo Lo que está En mi mano Para que descanse No solo Sus cuerpos También Sus almas ¿Estás segura? ¿Qué puedes? No puedo prometer Nada Pero Pero Mi diosa Me trajo aquí Por una razón Tenía una misión Para mí Y creo que ya sé Cuál es esa misión Y no voy a descansar Hasta que Cumpla con ella O yo misma Aperezca Intentándolo Le pongo una mano En el hombro Agachándose Así un poco Incómodamente Porque no sé No sé muy bien Cómo Colocarme Pero Al principio Cuando te toca Parece No parece una mano Parece más Como cuando Cogías Pajarillos De pequeño Notabas las alas Parece que Como que Su brazo Es Es un ala Que apoya Las plumas Más grandes Sobre ti Y delante Un instante Te giras A verla Y parece que Dos alas De cuervo Gigantes La rodean Es una visión Que desaparece Un instante ¿Dónde vamos? Si quieres verlos Están en la cocina Si no Nos encargaremos Del resto Pero Roy Cuando alguien se muere Independientemente De lo que le suceda A su cuerpo Siempre hay una parte De esa persona Que queda Ya tengo pruebas En mi clan En mi clan Hacemos muchos rituales Para favorecer esto Pero Saco la El cráneo Que tengo colgado Del cinto Un poco turbio Es un cráneo Está decorado Muy bonito Como con grabados Filigranas Está muy cuidado Con barniz Y tal Para que no se estropee No se rompa Hay muchas formas De tratar con la muerte De tratar con los cadáveres Pero yo creo que Que la gente A la que quieres Aquellos que siempre Han estado Para ti Ahí en vida Hay Aunque sea Una pequeña parte De ellos Que está Cuando se van Esta Esta es mi abuela Digo Cogiendo el cráneo Era Una Era una gran guerrera Y una mujer sabia Y Siempre busco consejo Cuando No hace falta Tener Un cráneo Para esto Pero Eran circunstancias Especiales Y esto es lo único Que quedó de su cuerpo Oís un Y un Desde la cocina Cuando Yo estoy delante De todo esto Si queráis Estáis ahí Ay Dios Vale Cuando No sé qué hacer Y No siempre salgo Relativo A mi diosa A veces Pienso en mi abuela Y creo que ella Quizá no responda Con palabras Pero Siempre me trae Calma Y me ayuda A tener más Determinación Esos cuerpos No eran tus padres Roy Tus padres Eran gente Que Probablemente te quería Y cuidaba de ti Y seguro Y seguro que hay una parte De ellos Que te acompaña Y que vela por ti Y que te sigue queriendo Y si hay alguna otra parte Que Esté perturbada De algún modo Yo me encargaré De que repose Gracias Creo que te entiendo También tengo algo parecido Me llevo la mano aquí Al Al pecho Un poco por encima Cerca del cuello No es una calavera Pero Más o menos La misma función Sí Bueno Esto Tampoco es lo normal Soy rara Esto para mi tribu Guau Es la más Seji Vale ¿Qué hacéis con ellos? Si me acompañan Quiero entrar a verlos Pero no yo solo Sí, sí Yo por supuesto Cuando Cuando os dais la vuelta Veis A todo el mundo así Vaya Panda De fisgones Ismar Colia Anirina Se dan la vuelta Enseguida Y Bianca Y Marina Sí Bueno De vosotras Me lo espero No pasa nada He conocido A esas señoras Cuando Cuando pasas a su lado Marina simplemente Te mira Te sonríe Y te revuelve Un poco el pelo Y Bianca te da un Te da una palmada En la espalda Pero bueno Ánimo Zagal Zagal ¿Quién acompaña a Roy? Yo voy porque Creo que es mi misión El Vigilar esos Cadáveres Yo Yo quiero estar Yo apoyo moral Básicamente Claro También porque Me he perdido Todo lo demás Así que Quiero saber Qué pasa Pobre ¿Tú entras con ellos Mismila? Yo me había ido Al piso superior Al piso superior Es cierto Nada Rodeáis A Roy Durante Los momentos Con los cuerpos De su padre ¿Quieres Hacer o decir algo Roy? Si están tapados Con sábanas Quiero Destaparles Por lo menos La La cara Está destapada El cuerpo No El cuerpo Está muy tapado No De hecho Están envueltos No tengo interés En verlos Mucho más Pero sí que Me voy a fijar En En la silueta Del cuerpo De mi madre En los Los brazos Uno de ellos Es nuevo No creo que fuera capaz De aguantar las lágrimas Y Salir de la habitación Volver al salón Vale Sale de la habitación Sus últimos respetos presentados ¿Os ocupáis de los cadáveres? Sí Yo quería hacer el ritual De este Para que no se levanten Vale Que dura una hora Me dedico yo a ello Luego ya Pues Les pido ayuda A los A los NPCs Vale A la gente Por favor Si podéis Montad Unas piras Fuera de casa Preferiblemente Sí El problema Es que fuera de la casa Hay dos Humanoides De dos metros y pico O ir recogiendo Maderas O algo Para Algo para Algún Tipo de combustible Ismark No se acerca a ello Ni con un palo De diez metros Igual Pero ¿Qué hacemos Con los Cosos Que hay fuera? ¿Los dejamos ahí Hasta que amanezca? A ver si se van? Kolia, Nirina Y Bianca Sí que se encargan De recoger Maderas Bianca se encarga De organizar Las piras Que estén bien colocadas Que la madera No esté Húmeda No arda mucho No haga mucho No llame demasiado La atención Parecía que fueran Atacar O algo Las cosas Esas que has visto Para hacer eso Kolia E Irina Salen O no Pero si se lo sé Pero si Les he avisado Saben que están ahí Fuera Los bichos Estaban delante Salen por detrás Para recoger Maderas Y todo eso Ok Pues se lo pregunto A las que están Conmigo Vamos a intentar No llamar la atención Y quemar A estas Personas De la parte Atrás De la casa O vamos a hacer Algo Al respecto De esas Criaturas Marina Dice Yo puedo quedarme Vigilando la puerta Si me indicas Donde están Puedo Tengo un pequeño Catalejo En el arma Pues Creo que si te asomas Por la puerta Los verás Pero no sé Si van a reaccionar A verte Asomar Puedo mirarles Sin que me vean Muy bien Si te asomas Probablemente Si no los ves A ellos bien Verás sus ojos Porque son Muy brillantes Marina se queda Apostada Y justo donde Les señalas Te dice No veo nada ¿Cómo que no ves nada? ¿Puedo mirar yo? Se para el catalejo Y te lo ofrece Es un catalejo Pequeñito Encima del arma Pues miro No ves nada Donde tendrían que estar Mierda Se han movido Vas siguiendo El rastro Y puedes ver Que hay destrozos En los En los árboles Pero más que destrozos De ir Corriendo y rompiendo Destrozos de Esta rama me molesta Crack Y dejarla en el suelo Y seguir caminando Pero parece Que se han Ido por el bosque Y ya está Parece que se han Movido No es nada Difícil de seguir El rastro Parece que se han Movido Rodeando la casa Por la izquierda ¿Por donde yo he ido? Sí Detrás de ti Como si hubieran Ido detrás de ti Hola Voy a correr A avisar A Seska Y a Zack Vale Están Están en la cocina Preparándolo todo Te acercas Y si veis A Irina Y a Kolean Recogiendo Las pocas maderas Que quedaban ya Después de preparar Las trampas Que A Ismael Que había preparado En el centro De la casa ¿Están dentro de la cocina? Detrás Sí O sea Los veis desde la cocina No se han ido muy lejos Vale Pues entonces Directamente Las criaturas Estas han movido Creo que han dado la vuelta A la casa No es seguro Salir por detrás Tampoco Y voy a Y veis que Irina Sale corriendo Oh no ¿Hacia dónde? Hacia A dar la vuelta A la casa Por su lado ¿Pero qué haces? Puta loca Que se muera La ves Ansiosa Gilipollas Sale corriendo La veis Por el agujero De la puerta Casi sin que Sin que a Kolean Le dé tiempo Veis que sale Corriendo Gira la Gira la La esquina Y hace Señala Kolean ¿Qué? ¿Los ha visto? A ver Digo que Venga Gilipollas Vuelve Pero donde ibas A mirar Pero si ya te he dicho Lo que hay ¿Para qué vas a mirar? Ahora sé lo que hay ¿Y dónde? Pero Tenemos Tenemos dos Información ¿Vamos a abrir la puerta? Entran los dos Definitivamente hay que vigilarlos Vale Tú sigues haciendo la ceremonia ¿No, Sarvos? Sí Vale Como de esperar Has hecho este rito Cientos de veces Te concentras En La voz de la reina Está bastante lejos de ti Aún eres capaz de atisbarla Te ayuda el paso entre la vida y la muerte Incluso este paso que parece estar mucho más lejos Parece ser un túnel Muy, 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 muy lejano Entre nuestro reino y el de los muertos Estos están Más cerca del otro lado Pero no ves a la reina cuervo La sientes Pero no es No es la misma sensación de siempre Y cuando avanzas Hacia ellos Cuando empiezas a poner Su espíritu aún sigue ahí Pones una mano sobre uno Una mano sobre otro Y les empujas A que crucen A que vayan al Al lugar al que tienen que ir Al lugar al que les espera la reina cuervo Y les empujas Y sigues Y hay una fuerza opositora Y les empujas más Y pones toda tu voluntad Y pones todo tu conocimiento Tu forma de Llevarles a ese lado Donde te espera la La reina Ves un ala de cuervo Que intenta Cruzar ese abismo contigo Intenta Ayudarte Intenta darte la mano Para que los atraigas Pero cada vez Son más pesados Y tienen cadenas Esos dos espíritus Encadenados Y ahora que miras Hay algo tirando De esas cadenas Que empuja Hacia este mundo Hacia este mundo Dos espíritus Que ya están muertos La reina Ya está muy lejos Y los espíritus Vuelven otra vez Al Al lugar del que debería ser El plano material primario Y sujetando esas cadenas Ves Una figura Gigantesca Que ya conoces Ya has visto una estatua De esta figura Grande Enorme Alada Con alas cartilaginosas Murciélago Sobre Un murciélago Bípedo Gigante Prácticamente Sin pelo Que arrastra esas cadenas Y te miran No Estos son míos Todos son míos Eso no vale aquí Ella no vale aquí Todos míos Y los trae Y los espíritus Desaparecen ¿Y sabes que el ritual Ha fallado? Sí ¿A qué punto? A ver El ritual Que estaba haciendo Es Gentle Repose ¿Hasta qué punto fallado? Río en plan de ¿Realmente puede volver A poseer estos cuerpos? No lo sabes Fuck Los voy a quemar Obviamente Es lo que se hace Sí Les prende fuego En la mesa de la cocina No Cojo una bocilla de alcohol Que quedó ahí Estoy quemada No lo vuelvas a intentar No hace Barbacoa Yo he estado En una quemada Una vez También Son muy guays Yo en varias Lo que voy a hacer es Qué envidia Que no nos dejan Hacer ni hogueritas En la playa Cuando se pueda quedar Hacemos una Venga va Venga Me aprendo el consuro Para entonces Hubo una temporada En la que me lo sabía Pero hace muchos años Ah Y adolescencia Sí Vale Caladísimo ¿Qué hacéis? Yo voy a Yo voy a buscar a Roy ¿Qué aspecto dirías Que ven en Sacboss cuando termino El ritual? Qué cara O qué gesto Dirías que ve la gente De base No es muy Expresiva Y el maquillaje Que lleva Tampoco ayuda Mucho A que Lo sea Pero Está Contrariada Frustrada Parece que Veis que Que aprieta Los puños Sobre la mesa Mientras Mira fijamente A los cadáveres E intenta Controlar Su respiración Pero respira Muy fuerte Mira a su alrededor Intentando Encontrar Una cara amiga Creo que Solo estaría Mandy por ahí ¿No? Acabáis de entrar De ver a los Sí Si Si acabo de decirle Gilipollas a Irina Estoy ahí Sí Estaría más De hecho Sí Mandy ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Has terminado ya? ¿Cómo están las cosas fuera? Esas criaturas Parece que me siguieron Cuando volví Y creo que están ¿No Irina? ¿Tú que los has visto? ¿Están por ahí detrás De la casa? Están caminando hacia aquí Quizás si descansamos entre todos Podemos hacer algo Pero No, 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 no Que están caminando Hacia aquí Ah, que sí Que sí Que sí Estupendo Pues Pues no sé Si van a intentar atacarnos Qué bien Les podemos invitar a sopa de cebolla ¿Pero qué te pasa, tía? Tranquilízate Que estoy nerviosa Amandy Pues tómate una tila Te voy a hacer una tila Vale, quédate ahí Voy a hacer una tila Con azúcar No, con azúcar no Que te ponen más nerviosa Amandy ¿Qué te pasa? Mientras Mientras A la imbécil este Le da algo O tal Saco mi alza Y les corto la cabeza A los dos cadáveres Ay, Dios mío Sin problema Intento Guardarlo todo Envolverlo todo En sábanas Dejo los cadáveres En el suelo No sé si están No sé si da tiempo Pero Miro a la gente A Amandy A lo mejor no A los que son Como más fuertes Barricada Contra la puerta Me encanta Porque cuando pasa El gato delante De la cámara Cambian los valores De blancos Sí Cambia la saturación Hay un montón Sí, porque yo Diestra todo lo que tú quieras Pero Pero fuerte Es regular Le voy a hacer una tila A esta mujer Para que deje de estar Vale Que no se controla Y Ayudaré De otra manera De la barricada En plan No, aquí queda el hueco Voy a taparla Hay que avisar al resto Vale, pues ahora Voy a Le dejo la tila En la mano A esta mujer Vale Me quedo a mirar Que tome al menos Dos sorbos Y voy a No, no Se la toma de uno Estupendo Como mi madre Uf Pues eso tiene que estar Maro De un sorbo La tila no No es santo De mi devoción Desde luego Y quema Voy a buscar A Roy Y no sé Si se la aconsejca Sí, yo me habría Después de Todo lo de Irina Y también me habría ido Lo de Roy Vale ¿Ses que hay Roy? ¿Qué estabais haciendo? Ah, yo Llorar Sí, yo le estaría Abrazando Mientras Esperando a que se duerma Supongo que no se duerme Pues si llego ¿En qué habitación estáis? ¿Ses que hay Roy? Pues no lo sé Yo imaginaba Que en el salón ¿Qué es eso? Donde están las camas Estas que hicimos Con paja Sí Sí, eso era Donde Ha señalado Vale Así que venís Pues sí ¿Ves a hablar? ¿O llego? Si Roy quiere hablar Pero yo voy a estar En el silencio Dejándole que llore Todo lo que ves de la gana No, en principio Intentando recomponerme Solo Bueno, si veo que Roy Todavía sí Pues voy a acercar A Sheska Y decirle que Se acerque un momento Para dejarlo tranquilo Al pobre Un poco Tampoco Voy a hablar bajito Pero tampoco estoy Intentando ocultar Información Simplemente darle espacio A Roy Las criaturas Que estaban delante De la casa Han dado la vuelta Y no sé Si se van a acercar A intentar Entrar en la casa Por otra puerta O atacar De otra manera Sheska Me ha dicho Que avise a todo el mundo Pero realmente No sé Si vamos a intentar Atacarles O simplemente Estar en la cocina Y esperar A ver si atacan Así que No sé Si quieres Veas o Matei Y le preguntas Si puedes hacer algo Si tienes No creo que puedas Hacer más trampas De esas De las tuyas Hoy ¿Verdad? No No Ya no tengo nada No tengo Tiene sentido Vale Si no Si no Quédate aquí un momento Y voy a ir a buscar A A Miss Mila Y Y a la vuelta Te vienes Con Conmigo Y con Roy Si quieres A la cocina Vale 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 A parar En algún momento De aparecer No lo sé No lo sé Sinceramente Pero Ya Lo siento Voy a subir Voy a subir Subes a la planta de arriba Si voy a buscar a Miss Mila Vale En el momento que pones Un pie prácticamente En la planta de arriba Oís un What Cientos Miles de De astillas Necesito saber Dónde estáis cada uno Ahora mismo En la habitación De Irina Y dónde queréis Estéis los NPCs Yo en el salón Los NPCs en el salón Yo creo que Yo creo que las señoras Estarían Por donde está Ahora mismo El avatar De Miss Mila Vale Por aquí Porque estaban Antes fisgoneando Igual no creo Que hayan entrado Otra vez en la cocina Y en la cocina Tiene sentido Que estén Irina Y el padre ¿No? Si Además Estábamos Bloqueando la puerta Y Sazvos ¿No? Si, si Yo estaba ahí Vale Ismar No tengo ni idea Donde se ha metido Porque Ismar Que iba a hablar Con Con los que estaban En el salón Para avisaros De lo de los Bichos Vale Si estaba subiendo Por la escalera Pues estaré Recién llegada A la planta de arriba Colócame por ahí Vale Una cosa que notáis Es que Bianca siempre está De pie Marina Cada segundo que tiene Se apoya en algún sitio Y se sienta De la forma más incómoda posible Ahora mismo está sentada En el aparador este De la despensa Can't even sit straight Vale Vale No lo tenéis que hacer ¿Estáis? Seska y Roy ¿Estáis donde están Vuestros portraits? Vuestros tokens? Sí Vale Nada Veis que Justo delante De vosotros Los restos De cristales Barricadas Y Y astillas Caen Prácticamente Delante vuestro Destrozando Destrozando La seguridad Que habíais creado Las barricadas Pequeñas Que habíais hecho No os dan Por centímetros Prácticamente En el piso de arriba En cambio Cuando tú llegas Cuando tú llegas a Mandy Ves Como Tres Cuatro bandadas De Murciélagos Entran corriendo Volando Por el agujero Hecho En la hiedra Y se abalanzan Sobre a Mandy ¿Se abalanzan Sobre mí? Amandy Sobre Miss Mila Miss Mila Se abalanzan Sobre Miss Mila Que está en Que está en la cama Hazme una tirada De salvación De Hazme una tirada De percepción Para ver si tiene Una ronda sorpresa O no Eso Miss Mila Miss Mila Bueno yo grito Cuidado 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 ¿Cuánto? Nueve Madre mía Que nos pasa hoy Estás Muy dormida Y se abalanzan Sobre ti Ronda Van los murciélagos Primero Te van a atacar Te atacan, de hecho. Ves que la rodean, le tapan toda la visión, empieza a pegar manotazos, coge la espada con una de las manos y está completamente cubierta por los murciélagos. Vale. Roy y Seska, Ace Mark. Podéis ver claramente al otro lado de las ventanas ahora destrozadas, dos criaturas grotescamente grandes. No solo a lo ancho, que medirán unos dos metros y medio o tres, sino toda su piel, son prácticamente igual de altos que anchos. Toda su piel está cubierta de heridas, cubiertas de sangre, pequeños, como si fueran pequeños cortes por los que sus músculos están intentando salir por encima de su piel. Como si su interior hubiera crecido más que su exterior. Enarbolan, que suena agradable, digo. Enarbolan sendas armas improvisadas. Un trozo del carro de Marina. Y os van a atacar, pero les veis. Bueno, hacerme una tirada de... de percepción. Joder. Qué chulo. Bueno, se me ha acabado ya la suerte, chiquis. Se ha sido un 1. Un 1. Es Pifia. No. Es un 1. Bien. Yo 11. Vale. Vale. Os van a atacar. Van primero ellos. Uno de ellos coge una piedra y se la va a lanzar para Roy y para Seska. Para Roy. Bueno, por suerte este 20 no era el del ataque. Pero este 18 sí. Au. Damn. Que estoy de luto, joder. Pobrecito mío. 15... 15... 19 puntos de daño. Hostia. Vale. Vale. Ves que coge... Una de las... Gigantescas piedras del... De la destrucción previa. Trozos del literal pared. ¡Bum! Y te... Y te da una hostia. Tienes que... Tienes que... Contenerte. Te pones detrás del... De la silla. Arrastra la silla. Te quedas... Te quedas de abajo, pero... Te ha dado... Te ha dado un golpe bastante... Bastante potente. Ya. El otro va a atacar a... Ismark. Falla la tirada de salvación. Mucho. Se clava la... Se clava los muslos en la... Uy, la... Los pinchos en el muslo. Y ves como... Como si fuera una carrera en una media... Rrrr... Se rasga todo el... Se rasga todo el gemelo y se abre las... Y se abre las heridas. ¿Cómo funciona este bicho? Vale. Tiene la mitad de velocidad. Y le llega a Ismark. Y le da también. Catorce otros dieciocho puntos de daño para Ismark. Ves que... La estampa contra la... Contra el... El marco de la puerta de la despensa. ¡Corred! ¡Dos! ¡Aquí! Eh... ¿Queréis... Utilizar estas iniciativas? O queréis... O queréis volver a tirar? Yo creo que... Yo creo que... Prefiero tirar porque no he tirado. Prefiero. Pues... Tirad. O sea, ¿eso es a todo el mundo o solamente a ellos? Depende. ¿Te quedan ellos con la iniciativa de los malos de antes? Claro, si no repiten. Claro, si no repiten. Pues a lo mejor... Bueno, vamos a tirar otra vez. Eh... Amandi, tú llegas justo a tiempo para ver los... La bandada de murciélagos que ataca... Las bandadas de murciélagos que atacan a Mismila. Se los... Se los quita de... Se los quita un poco de encima... Y empiezan a... A atoxicarla. No le hacen daño. No hacen daño. No le hacen daño ahora. No le han hecho daño. Porque se acaba como el culo. O sea... Sí, pero... O sea, yo sé que están intentando atacarla. Hombre, ves tres bandadas de murciélagos que pueden ser unos 30 individuos. Por eso... Pues... Intentando arañar. De hecho, consiguen arañarla. Pero bueno... Se los... Se los quita. Le dan un manotazo a uno o a otro. Eh... Mismila, vamos abajo. Pasando. Quitad, quitad de encima. Están volviendo a atacar la casa. Si... Si veo que no se puede... Que no se puede mover mucho. Porque los... Los murciélagos no... No... No dejan que se... Que se mueva bien. Para correr ni nada. Pues... Pues iré a ayudarla. No están. Le están impidiendo el... El movimiento. Pues voy a... Se lo están reduciendo. Voy a cargarme unos cuantos murciélagos para hacer hueco. Vale. Si tengo que tirar iniciativa o lo que sea. Sí, tiras todos iniciativa. Y cuando la tengáis en la tabla, me avisáis. Vale. Ya la tengo en la tabla. Yo también. Dios santo. Pero qué cojones... Podría sacar números súper locos, pero no. Números locos estoy sacando yo. Bien. Eso es bueno. Por esta... Yo saco un crítico en iniciativa, que no vale para mucho. A ver. Para molar mucho. Lo prefiero un ataque. ¿Por qué? Único... Una pregunta. Va a ser muy largo el combate. Eh... Sí. Vamos a dejarla aquí. Tiramos la iniciativa. ¿Vale? Sí. Así ya sabéis. Se me acerca la hora de marchar. Sí. Así ya sabéis con qué iniciativa va a atacar todo el mundo. Vale. Yo la he puesto ya. Sí, yo también la he puesto. Yo también. ¿Ya estamos todos? Está en el orden, pero... Que sí. Supongo que los enemigos, ¿no? Dejad de pegarme a los bostezos, por favor. Sí. Tengo unos abrieros de boca hoy. Es porque también tengo hambre. He dormido poquísimo hoy. Ay... Pobre. Bueno, a mí se duerme mejor estas noches. Sí. Sí. No, no. Me fui, me fui. Lo que pasa es que luego no dormí bien. Lo que tengo es un frío. Llevo a media partida abrazándome las rodillas. Lo que pasa es que no lo veis. Uuuu. Ay... Bolsas de agua calentita. Sí. Esas de abuela, yo me las pongo en los pies para dormir. Te las pones aquí así en la barriga y son gloria. Sí, no. Yo a veces he usado sacos de semillas. También tengo, sí. Eso también está muy bien. Lo que pasa es que eso me lo suelo poner en la contractura del hombro. Para calentar la cama, si la tienes fría, también vale. Sí, sí, imagino. Yo tengo un gato. Eso también es guay. También vale. Yo también. Pero el mío es un veleta y se va con la batamanta de mi hermano. Lo que pasa es que aquí tenemos una... ¿Cómo se llama? Se llama... Ah. Vale. ¿Qué es? ¿Tenéis todos bien vuestra iniciativa? Sí. Vale. La borrasca bella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues el vídeo que has visto antes, Toñi, de la de solas. Sí. Pues la borrasca bella. Y no hago más que escuchar ruidos, viento... Es un día horrible hoy. Es un día de meterse en la cama. Ya. Sí, sí, sí. Cuando hay temporada. Hay mucho temporada aquí. Bueno. Y preparándose para el... Para el asalto final, tal vez. Espero y deseo. A la casa del burgo maestre. Lo dejamos aquí. Ok. Nos vemos la semana que viene. No tengo muy claro cuándo vais a ver esto, pero... Ahí va. Mientras tanto, disfrutad de todas las partidas. Cuidaos. Y cuidado a la gente. Adiós. Chao, chao. Bye. Bye. Bye.